La Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco logró la detención de cinco sujetos por su presunta responsabilidad penal en los delitos de robo, daños, violencia familiar, pederastia y violación. En la ranchería Boquerón, tercera sección del municipio de Centro, fue detenido Daniel N. por su presunta participación en el delito de robo cometido en agravio de una tienda comercial, de acuerdo a la denuncia asentada en la causa penal 912-2022 por daños culposos cometido en agravio de una fémina, se prendió a Carlos Nadeo N. en la colonia Tamulte de Las Barrancas y fue presentado ante el juez de control de la región judicial 9 en seguimiento a una investigación de la Fiscalía de Hechos de Tránsito. Elementos de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Marco Antonio N. por el delito de violencia familiar, tras ser localizado en la carretera principal del ejido Bandera de Nacajuca. En tanto, relacionado con la causa penal 730-2022, Félix N. fue ingresado al Cerezo de Comalcalco tras ser detenido en el ejido novillero del municipio de Jalpa de Méndez por su presunta participación en hechos de pederastia y violencia familiar. Finalmente, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por la juez de control de la región judicial 4, con sede en el municipio de Emiliano Zapata, en contra de Edgar N. por el delito de violación tras la denuncia recibida en el Centro de Procuración de Justicia de Villa El Triunfo, Balancán. Noticias TVT.